Infinitos consejos Si bien dentro de la astrología china cada signo del zodíaco contará con distintos procesos y trabajos personales en que ocupar esta energía, habrá un selecto grupo de animales del horóscopo chino que podrán fluir con más rapidez debido a que ya se encuentran encaminados en direcciones hasta estos cambios, por lo que la tarea les será más sencilla. Los 12 signos del zodíaco chino se rigen por ciclos de 12 años y en el presente nos encontramos viviendo en el año del tigre de agua, el cual influenciará para bien de la totalidad de los animales, algunos más que otros, pero siempre de forma positiva y en torno al trabajo de crecimiento personal, por ello hay que poner mucha atención de manera muy particular en el mes de mayo a mitad del segundo trimestre de 2022. Prepárense para seguir percibiendo la energía de la luna en sus diferentes fases en el transcurso del mes de mayo, en el que podrá comenzar a ser palpable todo el trabajo personal que han dejado los eventos astronómicos pasados y que marcarán la pauta de lo que ya es muy próximo a llegar. A continuación te compartiremos los 5 signos del zodíaco chino para aquellas personas que tendrán una sorprendente racha de bonanza durante el presente mes de mayo y las cuales se convertirán en los más afortunados de todo el zodíaco oriental. 1. Dragón. Enfóquense en sus más profundos deseos y de aquellos proyectos y en los que por alguna razón se quedaron en pausa. Esta semana estará llena de señales que de nueva cuenta pondrán los sueños en el camino. Pidan lo que desean y se les dará y aunque quizá no los haga menos exitosos o poderosos, los demás notarán una gran humildad. 2. Perro. Estas fechas las pasarás rodeado de grandes amistades, amigos, fiestas y sorpresas por lo que es una semana que contarás con una gran energía que hay que aprovechar, explore y reconoce aquellas relaciones importantes y mejoralas. 3. Percibirás un equilibrio y te reencontrarás con el sentido de arraigo. Serán tiempos de comodidad con el entorno, con el lugar en donde trabajas y vives. 3. Cerdo. Si bien pareciera una semana un poco complicada, no desesperen. Al ver que los llamados a la puerta aún no son atendidos y tengan paciencia, es momento de reflexionar y pensar que se tiene que mejorar para que se abran las posibilidades. 4. No se apresuren a los resultados ni se agoten mentalmente, ya que terminarán fastidiados o desilusionados. Cuiden sus palabras y sobre todo no permitan caer en la desesperación. 4. Conejo. Durante estos días y como buen conejo se sentirán muy a gusto en su hogar, sin embargo, no abusen de este estado de confort, ya que lo importante es salir a la búsqueda de aquello que los mueve y que tanto sueñan en lo profesional. Aprovechen que esta semana les acompañará una energía que abrirá los caminos directo al éxito. 5. Voy. Esta primera semana se sentirán como si flotaran, como si andaran en las nubes sin importar lo que se atraviese en el camino, por lo que hay que mantener los ojos bien abiertos, ya que las distracciones podrían alejarlos de personas importantes. Se recomienda que antes de salir, sea inclin a la tierra, para así tomar buenas decisiones. Hay que procurar descansar y dormir bien. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora.